Su cámara puede tomar tres tamaños diferentes de fotos cuando usted quiera. Su película es tan fácil de cargar como esta. Sus fotos favoritas son tan fáciles de encontrar como estas. Advantage, fácil de cargar con índice de fotos y tres tamaños de fotos. La cámara Kodak Advantage es una mejor forma de tomar fotos sin límites.